Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Pocas veces pensamos que un corredor latinoamericano podría ser elegible al World Tour por su contrarreloj, pero el colombiano Rodrigo Contreras es una excepción a la regla. El corredor, nacido en Villa Pinzón, regresará por segunda ocasión a la máxima categoría en 2019 de la mano de la Astana. A través del tiempo hemos mejorado en cuanto a la posición, ya que cuando estuve en Etics, hacíamos mucho como la milimétrica en la bicicleta y también hicimos túnel del viento alguna vez, entonces eso fue mejorando día a día. Gracias a sus anteriores experiencias ha podido mejorar su posición en la famosa cabra, en la que ha tenido muchas satisfacciones. Una puerta de oro que se me abre con este nuevo equipo, entonces ellos seguramente me darán la confianza para mejorar aún más en la contrarreloj, pero también en la escalada, no ser un todoterreno que llamamos y bueno, para estar seguramente disputando algunas carreras más adelante a futuro. Luego de haber estado un año en el World Tour, el Cundinamarqués de 24 años ya tiene más claro por dónde quiere llevar su carrera. Retornaré de acuerdo a lo que el equipo me ordene, obviamente a mí creo que me va bien en las carreras de una a dos semanas y hay que probar en las de tres, nunca lo he hecho, entonces vamos a probar, pero pienso que sí. Carreras de un día es muy complicado, hay muchos especialistas, las clásicas también es un poco complicado porque hay gente que solo es dedicada a ser clasicómanos, creería yo y mi sueño es obviamente correr una grande, entonces espero poder hacerlo con este nuevo equipo y ir mejorando día a día. Mi compañero Miguel Ángel, gracias a Dios, es un gran compañero, un gran amigo y seguramente aprenderemos de él. Tenemos la misma edad, hemos corrido juntos desde juveniles. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.